Podemos hacer lo mismo de siempre, son técnicas no lesivas, son técnicas no agresivas. Nosotros desde aquí controlamos su mano. Se levanta el puño con golpear de una manera adecuada. Él va a protegerse, le duele mucho. Y desde aquí la mano a la muñeta va a llevarlo. Trabajamos los puntos vitales de la muñeta y articulaciones. Cuando yo aprieto, a él le duele lo suficiente para agascarse. Y el equipo de la mano, yo aquí ya tengo el control de la persona. Todo por medio del cubotón y el jaguar. Podemos trabajar las articulaciones. ¿Qué es importante de esto? Trabajar técnicas no lesivas. Técnicas de eso. Él va a tener un puño y yo golpeo. ¿Veis cómo retrae? Retrae porque duele, porque no está preparado el cuerpo para aguantar esto. Él me ataca, pone y yo golpeo sobre el bíceps. ¿Por qué retrae? Porque pegamos en un grupo muscular muy grande, en un puntito muy pequeño, se va a neutralizar el brazo. Ese brazo no se mueve más. Lesión, un cardenal. Parálisis del brazo durante dos minutos mínimo. Un minuto, dos minutos, hasta que empiece a relacionar otra vez. Él me ataca, pone esquivo, pone golpeo en el muslo. Como cuando nos dan una patada en el muñeta, la pierna se nos paraliza. Él cae. Él me ataca, pum, me muevo y engancho en la clavícula. Él baja. Les. Técnica no lesiva. No estamos atacando a ningún órgano vital. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetirlo. Es un bolígrafo. Bolígrafo. ¿De acuerdo? Repetamos. Muy bien, venga. Gracias. 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 Gracias.